Jornada electoral histórica para Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 8 de junio, de 2015. Hay nueva configuración del mapa político en Tabasco. Aún y cuando los resultados oficiales se darán a conocer por los órganos electorales el miércoles 10 de junio. Con los resultados que arroja el programa de resultados preliminares se puede establecer de acuerdo a las tendencias irreversibles que por primera ocasión en la historia democrática del Estado, Tabasco será gobernado por seis fuerzas políticas distintas. Partido de la Revolución Democrática con ocho alcaldías, Partido Revolucionario Institucional con cinco alcaldías, Partido Acción Nacional que ya había gobernado dos municipios, ahora gobernará uno, Partido Verde Ecologista Mexicano con dos alcaldías por primera ocasión, el Partido de Regeneración Nacional, Morena, una alcaldía. Y por último el Partido Nueva Alianza que gobernará en coalición con el PRD en seis municipios. En lo referente al Congreso local, también tiene una nueva configuración, en donde hasta el momento el Partido de la Revolución Democrática tuvo un retroceso, perdiendo la mayoría, pasando de 15 curules a 10, el Revolucionario Institucional subió de 3 a 5, el del Trabajo Paso de 2 a ninguna, Movimiento Ciudadano de 1 a ninguna, Acción Nacional de no tener ninguna hora tendrá una, el Verde Ecologista de ninguna hora obtuvo 3 curules, y Regeneración Nacional de ninguna hora tendrá 2 curules. Aunque no es definitiva la nueva configuración porque aún no son datos oficiales los órganos electorales. Pero así están las tendencias. Hay que esperar a los datos oficiales, porque dependiendo de los votos obtenidos por cada partido, se repartirán las diputaciones plurinominales. Lo que podría hacer crecer las bancadas del Verde Ecologista, de Acción Nacional, de Morena, y quizás logren tener algún representante plurinominal el Partido Movimiento Ciudadano. Para las diputaciones federales, de acuerdo a los resultados preliminares arrojados hasta el día martes 9, el primer distrito quedará en manos del PRD y PT, el segundo distrito quedaría en manos del PRD y PT, también quedaría en manos del PRD y PT el tercer distrito. El cuarto distrito sería para el PRI, el quinto distrito para el PRD y el sexto distrito para el PRI. Habrá que esperar a ver qué sucede con el registro del Partido del Trabajo, ya que podría no alcanzar el 3% de los votos que exige la ley electoral. Con las cifras oficiales que den a conocer los órganos electorales se conocerá en manos de qué partidos se reparten las diputaciones plurinominales. Aunque se puede prever que también tendrán representación federal el Partido Verde, el PAN y Morena. Y por último, habrá que esperar para ver si hay impugnaciones.